así es chicos les recomiendo esta página donde podrán conseguir muchísimos diamantes gratis pases élite incubadoras códigos de golpe y muchísimas cosas más los links se los dejo en la descripción del vídeo el chico que más pero que se entre muy bien esta ocasión le traigo un pp con el mejor jugador de ipad a cuatro dedos de real g for life de verdad se mueve mucho más rápido que cualquiera el pc bueno al menos más rápido que yo no ellos pegan más duro que yo también chicos o sea no son excusas tienen que hacer el vídeo para que entiendan cómo pega y en la descripción voy a estar dejando su canal para que vayan a apoyarlo muchos lo conocen porque él estaba en los mejores team team 320 y todo eso y pues nada gracias por los 300 mil suscriptores voy a intentar traer un pvp como especial así con una persona especial entonces nada chicos de su like y suscríbete que saben que me ayuda mucho y nada disfruten el vídeo hola chicos soy yo de nuevo y ya estábamos en la primera ronda agradecerles que me encanta mucho la ronda y vengo súper animado porque pues lo había extrañado narrar un pvp hace mucho con ustedes que saben que ustedes también les gusta y pues a mí también me gusta narrar un buen pvp o sea un buen pvp como este porque de verdad ustedes ya les comenté de que él es del r4 para mí es el mejor empecé y bueno y sin hablar del precio que ya eso son otras cosas que aquí es pvp pues no entonces mira aquí me voló la jeta y yo le quité 421 o sea ya habíamos emparejado eso que él empezó quitando la vida y miren aquí se me hubió un 492 y otras 491 así estaba con todo en esta sala y yo vengase bañado porque yo sabía que nosotros somos amigos no nos hemos dado ya muchas veces y le preguntó rollo sé que tengo que jugarle con todo porque si no le puedo ganar de verdad es de los pocos jugadores bueno ya lo dije bueno da igual de los pocos jugadores que de verdad que de verdad de verdad me cuesta ganarle y que si me gana tiene que verse todo todo el vídeo está buenísimo para ver quién al final porque ustedes saben de verdad me estoy enfrentando a un jugador muy alto y no son excusas pero nada y miren aquí se me viene de frente y le voy a toda la jeta toda toda la jeta bueno ahí vamos a crecer y viva con todo el ánimo del mundo y vengase bañado que aquí le peino esa jeta vengase y nada mira le apenas le peiné los dientes pero nada también le peiné un poquito y nada simplemente yo sabía que estaba más o menos bajito pero él pone muchas paredes de verdad él de verdad es muy rápido y pues nada o sea simplemente estaba buscándole miren casi me huele a la jeta de verdad yo me salvé yo vi cómo me pasó por el frente de la cara pero bueno y yo lo vi ahí detrás y como que yo no sé le salí por acá y no me dio así que iba a 4-0 y dije no hace ya aprovecha y meterle 7-0 porque pues tú sabes meterle 7-0 a este jugador no sería de lo más grandioso en el mundo porque se para muy duro con la recortada o sea y bueno con todas las armas miren como veo la jeta bueno ya el caso es que yo también me paro súper duro ustedes también lo saben chicos yo a recortada pues mi arma es lo único que sé usar porque soy un manco y nada miren ahí le pego un rojo ya yo sé que soy un manco con cualquier arma y miren ahí las cansé a agarrar la jeta y a tu casa íbamos 5 a 1 súper confiados porque pues ajá o sea así ven como que un poquitico le muestro la jeta y me la vuela y aquí ya también me había volado a la cabeza y nada simplemente me pegó en la nalga y me mató porque pues sí me había pegado en la cabeza pero me mató el cuerpo y yo hacía tú eres experto en dejar que te remonten pero pues no hagas eso o sea bien sabes de que tus suscriptores no les gusta que te remonten o sea eso se ve muy feo te ven bien más hacia por favor y yo dije bueno hacia de una no te no vamos a dejarnos remontar a jugarle ser y le preguntó a rollo dije dale vamos 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 recio como es porque o sea ya ustedes saben de que ya con este todo rojo ya que más ese man que más es que más iba a inventar si ya le había volado como 600 de vida pero el caso es que supo supo correr o sea bueno no correr pero supo subirse con pared y todo hasta acá hasta que ya estaba cerrando la zona y pues al final si le pude pegar ahí en la cabecita y lo maté entonces 6-3 aquí la zona también había cerrado mucho porque les digo él pone paredes muy rápido o sea de ipad y de verdad las pone tropas más rápidas que yo ustedes van a ver en su vídeo que les voy a dejar ya les dije en la descripción y miren bueno ahí me la dejó pisada porque pues la zona está pequeña y si yo lo entiendo y miren aquí del primer disparo y ya le quitó un rojito y él le dice que hoy dijo pero cómo va a ser que me pegue el cabecero y yo le dije pues está jugando con asia no no está jugando con no sé y bueno el caso es de que ustedes no le había quitado mucho más vida pero ustedes saben que yo estoy buscándolo porque pues ya quería dejar esta esta sala así porque pues va súper bien y miren ahí se me auto apuntó a la gente y le metí todo rojo y me llevé la primera sala y yo estaba contento o sea la verdad estaba contento chicos porque vuelvo y les repito es de los únicos que sí me puede ganar a recortar de los únicos no o sea de los pocos porque o sea así me ganan como todo no pero de los pocos de verdad muy difícil ganarle este jugador y pues en ipad no ni siquiera de pc es cierto y me pega más duro que muchos de pc bueno el caso es de que aquí ya estábamos en la segunda sala con recuegos y que con recortada con con de ser y de verdad me encantan las rondas de ese pero me gustan más cuando las puedo ganar porque o sea esta no la voy a poder ganar miren como es que miren le pegué 323 ya voy ganando o sea ya voy ganando déjate ganar no me metas un 500 de vida con hayato porque tenía cascos y se dieron igualmente le valió y me mató el caso de que ahora sí recortada y miren o sea si vieron eso un solo no bueno no sé si un solo disparo pero 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 o sea demasiado miren yo apenas ahí dándole y que un rojito y le reviento la el pecho el chaleco para que sienta para que sienta la presión y con o sea está uno de vida y me mata con de ser y yo hacia 0 0 3 o sea 3 0 eso que no 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 o sea no te desconozco totalmente hacia tú tú o sea aunque te ganen tampoco y ahí bueno le pegaste el rojito ahí bien y todo bien ya 1 3 dale empieza a remontar gracias tómatela tranquilo porque tú también pegas lejos y así mismo me pasó o sea yo quedé así callado porque me voló toda la gente y bueno ahí le pegué un rojito que se que se hubió y lo estaba buscando no sé siempre lo estoy buscando aunque yo sea el que vaya perdiendo soy un imbécil y le pegué ahí un amarillo es que en esa chalequiza nada dejen su like porque tengo mucho amarillo ustedes saben ahí le pegué un rojo igual bueno 2 4 y bueno no para dónde va que estoy remontando y le pegué un rojo y venga se bañado que ellos también se pegar duro porque pues a me llevaba 3 0 después 4 1 y yo dije bueno te voy a empezar a remontar para que sienta la presión donde está ese pecho que te lo voy a reventar porque a eso si es con presión ustedes saben que cuando te pegan un tiro en el pecho ahí ahí eso ha sido un miedo y bueno entonces yo estaba buscándole ese pecho para partírselo todo y miren aquí quiero que vean se me jugué el daño o sea justo la pues que las pone rápido o sea de verdad no les estoy mintiendo las pone muy rápido pero pues yo quiero remontar y ahí está en todo rojo que si no se le podía huyar y nada entonces yo digo bueno hace ya ah bueno aquí él me ganó una ronda que no la mostré porque pues no la grabé se me cortó la grabación ahí aquí empezar a grabar y pues ya pero a él me hubiese gustado mostrársela porque le tengo una amarilliza bueno el caso es de que se que miren aquí también me vola la jeta y yo ya que estoy desanimado le digo hacia nunca vas a poder ganarle a un buen jugador 2-0 o sea tú eres bueno porque nunca puede mirar ya me había dejado una de vida y en la serie ya estaba desanimado se haya relacionado y al me dice démosle otra démosle otra porque pues ajá o sea yo le gané uno él me ganó uno entonces a quién iba a ganar esta última sala no entonces aquí a de ser miren ya otra vez la se ha subió y no es que la se ha de verdad yo estaba yo estaba como que cosa hacia despiertas y es que tú puedes perder ronda puedes perder sal pero tú sigues pegando duro pegale duro pegale duro bueno no le pegué duro pero pégale igual ahí se le pegué duro pero es que él también me dejó o sea lo dejé a él pero él me dejó a mí 15 días entonces increíble también la manera en cómo pega pero ustedes saben que hacia hacia sabe hacia sabe de que le puede pegar otro rojo antes de que él te lo pegue después si uno me cuyo digo es venga se dañado que así debajito como yo estoy tú también o sea estamos en las mismas condiciones yo no tengo por qué curarme y ahí le volé toda la jeta de mi pantalla entonces vamos uno a uno y yo hacia va perfecto tomarlo ronda ronda porque pues tomarlo tranquilo no te desespere de ustedes termina aquí comentando bien azarado pero si yo estaba bien tranquilo porque los pp no se ganan azarado uno tiene que estar tranquilo para poder ganar pp y perdón por tirarme aquí el doble tempo de la vida pero pues ustedes ya saben cómo es entonces miren es que ahí ni le disparé la pregunta roja hacia venga se venga seguía está bajito pégale pégale en las patas pégale en las patas de una y esas patas como que no como que no las encontraba de verdad nada más mira ahí se me volvió un rojito y el amarillito nada más no podía pegarle un amarillo y entonces ellos o sea el miedo con que él está bajito él me pegó un competencia en la cabeza y me manda para el lobby entonces yo quería asegurarla siquiera fue de amarillo y pues la verdad si ahí me gustó me gustó mucho ese amarillo de verdad no me siento orgulloso de mis amarillos muy muy orgulloso y no así chicos así hablando lo serio yo bromeo de los amarillos y digo cosas pero pero en parte yo lo digo muy seriamente no se sienta mal por pegar amarillos nadie me es una máquina para pegar solo rojo pegas amarillos no pasa nada tiene otro intento para pegarle rojo sigue practicando hasta que cada vez des más rojo que amarillo o sea el enlace se puso motivacional pero no o sea es cierto estar amarillos no es el problema o sea si tú das amarillos no pasa nada nadie en una máquina para dar todo rojo apenas apenas el mod menú y ya por eso es que eso ya no vale pero todos dan amarillos unos menos que otros pero por eso es que hay que esforzarse en practicar y dar menos amarillos posible pero en mi caso yo me siento mire el primer disparo que soltó y él y él me mandó el vídeo y ahí él también me había pegado todo rosa que si yo no se lo pegaba todo o lo dejaba vivo por alguna razón él me mataba entonces para que vean la calidad y todos días ya la tienes hacia tiene esta esta no la vayan a pegar ya gánala así como está que va súper bien sus suscriptores te van a amar porque te para super duro y puro rojo y ahí está todo rojo para terminar el pvp y la verdad que pvp me gustó mucho espero que ustedes también les haya gustado chicos yo los amo con todo mi corazón desde su ley si de verdad les gustó y pues nada si les gustó el vídeo me alegro mucho lo hago por ustedes y nada nos vemos en el próximo vídeo